8.35. El Estado del País hoy pasa, me parece, como emblema por lo que yo llamaría una misa kirchnerista. Estaba leyendo el tuit del Obispo Sergio Buenanueva, Obispo de San Francisco, Córdoba, que dice esta mañana, como ciudadano cristiano y obispo en esta hora de Argentina me pregunto, ¿qué actitudes, gestos y palabras son necesarios para salir del atolladero de polarización y descrédito que vivimos? Necesitamos humildad para reconocer errores y levantar la mirada. Dios no se asista. Intentaba, me hubiera gustado hablar con el Obispo Sergio Buenanueva, a quien conozco algo y he hablado bastante con él. Para ver qué opinión tiene en este momento tan complicado para la Iglesia Argentina. La jerarquía eclesiástica del país es una vergüenza. Es una vergüenza como venden a la marca kirchnerismo la Basílica de Luján. No, no, señores, no. No, 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 no. No me vengan con que la ingenuidad de un arzobispo que creyó que a lo mejor, que la mejor manera, que pide perdón... Ah, a propósito, por favor, ¿puedo poner el audio del arzobispo Jorge Jenin? Yo de un obispo o un arzobispo puedo creer cualquier cosa, menos que sea ingenuo. No se llega a obispo o arzobispo con ingenuidad en la estructura vertical de la Iglesia Católica. Señores, no jueguen con subestimar la inteligencia de los feligreses y de los ciudadanos comunes. Si han vendido la sotana al kirchnerismo, deberían decírselo de frente en las misas en el siglo XXI a los que acuden. Porque entonces la gente tendría opciones para ir a escuchar un sermón universal, una palabra verdaderamente ecuménica y no un panfleto político. Como decía José María Poirier en la primera parte, al principio del programa, en el Club de las Seis, acá nadie es ingenuo acerca de la instrumentalización política que el kirchnerismo ha hecho con la Iglesia Católica, con algunos sectores en particular. La construcción de poder que el Papa Francisco ha generado con obispos nacionales y populares, más la tarea de los curas villeros, que por un lado hay una tarea formidable de los curas en las villas, y por el otro lado hay una utilización política del kirchnerismo y los curas de las villas. ¿No? Si no se tiene autonomía, no se tiene equilibrio en la balanza. Es recordado por todos cómo los obispos en tiempos que gobernaba Cambiemos, estaban allí, ¿no?, a boca de jarra, para indicar cómo aumenta la pobreza, qué barbaridad la inflación, el flagelo con los pobres. El silencio en tiempos en que gobierna el peronismo insulta la inteligencia del argentino medio. Entonces ahora sí se lee hoy, es el título principal de Clarín, que la Iglesia busca despegarse de la misa del kirchnerismo en la Basílica de Luján. ¿Alcanzará con el pedido de perdón de Monseñor Schenning, del arzobispo Schenning? Este fin de semana los obispos de la Argentina invitamos a toda la Argentina a rezar por la paz. Y no pensamos en una misa o en un evento central, sino que en todas las parroquias, santuarios. Pero cuando el intendente de Luján me propuso hacer esta misa, le dije que sí. Me parecía bueno, pero fue creciendo en envergadura la misa. Y yo quiero pedir disculpas, de verdad lo quiero hacer de corazón, porque tal vez yo no invité. Por no querer hacer algo tan importante, me equivoqué, metí la pata, como decimos. Bien, metí la pata, sí, sí, sí. No comuniqué, me equivoqué, metí la pata, no quería hacer algo de envergadura. Señor, le entregó la Basílica de Luján al kirchnerismo. Fueron como si fuera una barra brava a la cancha de Boca o a la cancha de River. Con los bombos, los muchachos peronistas. Esa es la Basílica de Luján. ¿No se da cuenta, señor Schenning, perdón, que el kirchnerismo todo lo que toca lo mancha? ¿No se ve la sotana manchada? O tal vez usted debería, debajo de la sotana, mostrarle a los feligreses que tiene la camiseta kirchnerista. Y punto. ¿Cuánto más daño le va a hacer la militancia de algunos sectores políticos a la Iglesia Católica y por ende indirecto o directamente al país? ¿Dónde están los obispos comprometidos con su pueblo, desgarrándose las vestiduras y con esos sermones potentes? ¡Mauricio, llévate el rostro de los pobres! ¿A dónde están los pobres cuando no les conviene mostrarlos, cuando gobierna el peronismo? Una Argentina estragada. Una Argentina con 100% de inflación. Una Argentina donde la violencia ha vuelto a meterse entre nosotros. Donde el oficialismo usó a la Iglesia desde Dualde hasta Alberto Fernández. Porque en el medio estaba Dualde. Eduardo Dualde, Guado de Pedro. Eduardo Valdés, los amigos del Papa. Juan Grabois, amigo del Papa, cuando le conviene, cuando no lo oculta, el Papa hace lo mismo. Juan Grabois que dice que si juega a Cristina, él juega. No porque le caiga simpática a Cristina, sino porque las bases la quieren a Cristina. Santa Cristina. La misa era para entronizar a Cristina. Para agradecerle a Dios su intersección porque la bala no haya salido. ¿En serio que la Iglesia Argentina está construyendo Santa Cristina? ¿No será mucho? No sé qué dirá el Episcopado. Yo me quedo con una lección de mi profesor de instrucción cívica del secundario. El que se excusa, se acusa. Tarde para pedir perdón, señores.